De acuerdo, bueno, pues las tabulaciones. Habíamos visto el otro día un poquito ya tabulaciones, entonces la primera parte voy a ir un poquito más rápido, ¿vale? Os voy a recordar este símbolo que servía para hacer las marcas, visualizar las marcas, cualquier marca, como por ejemplo eran los saltos de línea, como por ejemplo eran los espacios, o como por ejemplo era dar al tabulador. La tecla tabulador nos permite avanzar una separación determinada y si no tocábamos nada, esa separación estaba marcada a 1.25. 1.25 está aquí, 1.25 más 1.25, 2.5, llega hasta aquí, de 2.5 a 3.75 y así sucesivamente. Ahí van las marcas. Pero esas marcas, esos espacios de separación los podía yo alterar, ¿vale? Y por ejemplo si aquí tengo un texto escrito, tenemos dos marcas de tabulación delante, coloco un tabulador en la regla y esta marca de tabulación se va hasta ese punto. La primera marca de tabulación va a la marca de arriba de la regla que se encuentra, la primera que se encuentra. Si luego pongo otra, pues este otro tabulador toma ese otro espacio. Ahí está esa otra marca de tabulación en la regla. Si yo doy al intro, esas marcas que he colocado en la regla se continúan estando, ¿vale? Tendría que bajar con las teclas del cursor para que desaparezcan. Yo bajo con las teclas del cursor y no se arrastran las marcas de tabulación, sino que simplemente no existen en la nueva línea, por lo tanto no se crean ahí. Bien, esto ya sí creo que es nuevo de hoy. Marca de tabulación alineada a la derecha. Eso no lo vimos el otro día, ¿verdad? Vale, ¿eso qué significa? Que puedo colocar una marca de tabulación, por ejemplo, la línea en el centímetro 13, doy al tabulador, si lo vimos, doy al tabulador y queda alineado a la derecha. Vale, pues recordamos también entonces, que sirva de repaso, cómo podíamos colocar relleno en esa separación que se coloca hasta esa marca de tabulación. Vale, relleno un poco que queramos, nos permite colocarlo ahí. La otra marca de tabulación que también vimos era con números decimales. Imaginamos estos números y queremos que queden todos alineados a la coma decimal. Lo que podemos hacer es seleccionar todas esas líneas, cambiar aquí la marca de tabulación para que sea esta, que significa tabulación decimal, la coloco donde quiera con las líneas seleccionadas y doy al tabulador, doy al tabulador, doy al tabulador, doy al tabulador. Si yo tengo seleccionado tres líneas y las tres tienen una misma marca, aparece aquí en negro esa marca. Sin embargo, si selecciono estas dos líneas, por ejemplo, y no tienen la misma marca, no aparece en negro. Pero sí en un gris muy clarito, casi no se ve. Que me permite saber cuál es la marca de tabulación, pulsarla. Bueno, y desde aquí podríamos fijar otra tabulación. ¿Veis? Se ha fijado esa tabulación ahí. Si yo quito la otra de delante aquí, va a esa tabulación. O sea que cuando está en gris y haces un clic en ello, se marca para todas las líneas que esté seleccionada. Bueno, luego teníamos, aparte de la tabulación centrada, que habíamos visto, si no me equivoco ya, se centra con respecto a esa tabulación. Había una tabulación un tanto extraña, que era, que realmente no era una tabulación, que bueno, nos permite colocar líneas verticales ocupando el espacio, la altura de la línea. Si yo doy al intro, esa marca de tabulación se sigue manteniendo, igual que hemos hecho antes. Y por lo tanto, la línea vertical continúa hacia abajo. Tantas veces como yo vaya pulsando al intro. Bueno, voy a coger un texto, un poco más grande, ya sabéis, el lore en Ipsum. Generamos y copiamos el texto. Seguimos con este botón de aquí, que como veis va cambiando según yo voy pulsando. Por ejemplo, ahora tenemos este triangulito que ya lo conocemos. Si le damos a la regla, después de haber pulsado aquí, lo que hace es la sangría de primera línea moverla a donde yo pulse. Esto lo vimos, pero desde lo que era el párrafo, o las sangrías aquí. Desde aquí, desde el párrafo, también se pueden acceder a las tabulaciones. Al final son diferentes maneras de acceder, pero es todo lo mismo, evidentemente. Ahora dejamos el triángulo inferior este. Lo que hace es la sangría de segundas líneas y posteriores. Sangría de segundas líneas y posteriores. ¿Vale? Y bueno, no hay más aquí, no tiene más. Vale, siguiente opciones de formato. En este caso, estas opciones que vamos a ver, aplican un poco más sobre lo que es la página, más que los párrafos o los textos, ¿no? Un poco más a nivel de página. Por ejemplo, ya que estamos con los párrafos, que acabamos de ver el párrafo, cómo cambiar la sangría y demás, daros cuenta también, aquí hay una zona gris en la regla. Por cierto, la regla se saca aquí, ¿eh? La ficha de vista regla. Bueno, entonces, esta zona gris oscuro se puede cambiar. Y aquí es más difícil de hacerlo, pero también se puede cambiar. Fijaros que cuando os situáis con el cursor entre los dos iconos estos, los dos triangulitos, llega un momento en el que cambia el cursor y se pone doble flecha blanca. Es justo ahí cuando puedes cambiar lo que son los márgenes. Este gris oscuro representa los márgenes de tu documento. Esos márgenes afectan a todas las hojas que tú tengas. Fijaros, estoy al final del documento. Para pulsar, para crear rápidamente varias hojas, podemos pulsar Intro, Control, Intro. Control, Intro, Control, Intro, Control, Intro. Así unas cuantas veces. Y ya tienes, por ejemplo, 21 páginas. Control, Intro. Que es lo mismo que insertar un salto continuo, que se llama... Bueno, un salto de página. Un salto de página. Si tenéis activado el icono de ver caracteres ocultos, veréis que se ha insertado esto. Salto de página. Si no, no se vería. Según lo tengas activado o no, veis lo de salto de página. Bueno, pues eso. Que en cualquier página en la que estéis podéis comprobar que el margen es el que hemos colocado desde la primera página. Lo hicimos en la primera página, pero es el margen que se acumula o se mantiene en todas las páginas. Siguientes. Bueno, desde formato, desde esta ficha de formato, esos márgenes se pueden cambiar también. Un margen normal, estrecho, moderado. Y es tan fácil como leer lo que nos dice aquí. Y aquí, pues eso, nos indica la separación que hay entre lo que es el borde de la página, por arriba, por la izquierda, por la derecha, por abajo. Serían los márgenes. Es muy interesante saber que, aparte de estos márgenes, tú lo puedes mover en la regla, pero también lo puedes personalizar más. Márgenes personalizados. Si entráis en márgenes personalizados, fijaros, aquí ya podéis hilar más fino, ir centímetro a centímetro. O milímetro a milímetro. Marcando exactamente lo que quieres. Abajo representa cómo va a quedar la hoja. Suponemos que estamos en la página, por ejemplo, 3, de un documento de más páginas. Y suponemos que queremos un margen personalizado hasta ahí y otro margen personalizado hacia abajo. Dentro de lo que es la configuración de página, en los márgenes, bueno. Vamos a suponer que queremos un margen superior ancho. Bueno, de 3 centímetros por arriba, 3 por la derecha, 3 por la izquierda y 3 por abajo. ¿De acuerdo? Bueno, pues esta opción de aquí abajo es muy interesante, puesto que permite aplicar este margen ya no a todo el documento, sino, en este caso concreto, lo que pone aquí, de aquí en adelante. De tal manera que el margen que teníamos se sigue conservando en las páginas anteriores, como veis, este margen estrecho que tenemos, y en la vertical también, un margen muy estrecho. Pero en esa página, no sé si era después de la 3, viene la 4, pero en la página 5, en este caso, el margen ya pasa a ser de 3 centímetros por arriba, por abajo, por la derecha, por la izquierda. Esa parte, esto me permite indicarle, pues eso, que de aquí en adelante quiero un margen personalizado. Además del tema de márgenes, en esta ficha de formato, podemos ver lo que es la orientación. La orientación es cómo colocar la página, cómo colocar la página en el documento. La puedes colocar vertical o horizontal, no tiene más. Y eso de torcida, pues no. Lo que sí que podemos hacer, sería, por ejemplo, colocar horizontal de aquí en adelante. También, como hemos hecho antes con el margen, pero ahora con la orientación de la página. Pues sin ningún problema, de aquí en adelante nos coloca así. Para ver el resultado, con control y la ruleta, puedo hacer zoom. Entonces veis las primeras páginas en vertical y luego a partir de aquí, ya todas las páginas están en horizontal. Control y ruleta. Bueno, no suele ser muy normal, pero también existe la posibilidad de cambiar el tamaño de la página. Y aquí hay, pues, bueno, un montón de tamaños, medidas. Pero incluso podríamos personalizarlo nosotros a nuestro gusto, a nuestro antojo. Vale, en la ficha de papel. En la ficha de papel. Repito, hemos entrado aquí en tamaño. Estos son los que hay definidos. Bien, continuamos entonces. Estábamos en ficha de formato. Hemos visto estas tres opciones. Vamos a ver columnas. Una vez que tenemos un texto, una hoja, podemos seleccionar el primer párrafo. Si queréis dos párrafos, me da igual. Y las columnas es muy fácil de aplicar. Si queremos dos, tres, izquierda, derecha. Pues bueno, la columna de la derecha es más pequeñita que la de la izquierda. Quedaría tal que así. Voy a colocarlo justificado, todos los párrafos justificados. Porque se aprecia mejor el tema de las columnas cuando están justificados los párrafos. Bueno, decíamos eso. A la derecha, una columna más pequeñita que a la izquierda. Esto nosotros lo podemos cambiar y personalizar un poquito. Tampoco se puede hacer virguerías, pero bueno, un poquito que quiero que es suficiente. Una vez que estamos dentro de las columnas, si os dais cuenta, aquí aparece un margen nuevo que no estaba antes, esta zona gris en el medio de las dos columnas. Eso lo vamos a poder cambiar. Tan simple como arrastrar y soltar. No, no me hace caso, perdón. Pues tan simple como hacer doble clic. Y aquí hay una ventana que me indica el espaciado entre las columnas. ¿De acuerdo? Espaciado entre las columnas. Voy a tomar nota aquí. Además de esa separación entre columnas, se puede colocar, por ejemplo, cosas como una línea entre ambas. ¿De acuerdo? Y te coloca esta línea. ¿De acuerdo? Y te coloca esta línea. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, seguimos con el tema de las columnas. Hemos visto cómo hacer columnas. Seleccionas el párrafo en sí y eliges dos, tres columnas, las que quieras. Pero hay otra manera de hacerla. Y bueno, vamos a ver un detalle muy concreto. Mirad. Imaginaros que las columnas van al final de todo el documento. Debajo ya no hay nada. No hay saltos de línea. No hay saltos de sección. No hay nada más aquí abajo, ¿vale? Si yo hago dos columnas aquí, me plantea la opción de poder continuar. Pero, si os dais cuenta, coge todo el espacio de la última página para hacer las dos columnas. Es decir, no puedo yo escribir debajo. No puedo escribir debajo. Sin embargo, si yo tengo el párrafo seleccionado por completo, menos la marca de salto de línea, que hay siempre al final de cada párrafo, todo menos eso, al hacer dos columnas, me hace justo esas dos columnas a la altura que corresponda, pero luego ya sale y tú puedes escribir normalmente sin que sea una columna. ¿Veis ese pequeño matiz de diferencia? ¿Vale? Ahora mismo repito, claro. Tenemos que estar al final de todo el documento, eso sí. ¿De acuerdo? Que no haya nada más debajo. No hay nada más debajo. Entonces, si tú seleccionas todo el último párrafo, al hacer ahora las dos columnas, me coloca dos columnas a toda la hoja y las siguientes. O sea, que yo puedo aquí meter lo que quiera, que me hace ya de aquí en adelante todo, columnas. ¿Vale? Se puede cambiar, pero bueno, no sabemos todavía. Eso cuando tenemos seleccionado el último carácter. Si no está seleccionado y haces las dos columnas, solo te coge la altura de lo que ocupe ese párrafo, pero ya posteriormente lo dejas solo en formato normal. Otra manera de crear columnas, que es un poquito más avanzada, sería utilizando estos saltos que hay aquí. Salto de página, columna, ajuste de texto. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo funciona. ¿Vale? Bueno, para comprender bien qué son los saltos, vamos a hablar de lo que son las secciones. En tu documento de Word es tratado como un único bloque. Todo el documento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros vamos a poder dividir ese bloque completo en varias secciones. ¿Vale? Y en cada sección aplicar, por ejemplo, página en horizontal, columnas, lo que quieran. Esas secciones solamente. Es una manera de dividir el documento de una manera lógica, vamos a decir. Entonces, para hacer esa división del documento en secciones, se inserta dentro del formato lo que son los saltos continuos. Inserto un salto de sección continua y empieza una sección nueva en la misma página. ¿Vale? La marca que aparece, teniendo activado lo de los símbolos estos, la marca que aparece es esta. Salto de sección continua. Sí. Si me sitúo después del párrafo, si me sitúo después del párrafo y vuelvo a insertar un salto de sección continua, daros cuenta que ahora tenemos ¿cuántas secciones en el documento? Tres. Hay dos saltos de sección, pero hay tres zonas. Una, dos y tres. ¿Entendéis? Hay tres secciones. Una, dos y tres. Bueno, pues ahora solo constituarme dentro de esta columna y darle dos columnas, perdón, dentro de esta columna no, dentro de esta sección y darle dos columnas, automáticamente aplica ese formato a esa sección. Sí. Bien. Además de estos saltos de sección continua, podemos insertar por aquí, por el medio de una columna, saltos de columna. Mirad ahí. Saltos de columna. Para hacer un salto de columna, donde yo tenga el cursor, todo el texto va hacia la siguiente columna. Es una especie de colocación manual de la altura de las columnas. Salto de columna y ahí lo tengo a mi antojo, exactamente donde yo quiero. Si está activado el pi este, veis que pone la marca esta de salto de columna. Aquí también, aunque no se aprecie, pero vamos, si le dais a un intro para bajarlo, que si no, no se ve, pues lo podéis ver. Sí, el salto de columna, te colocas el cursor donde tú quieras y vas dentro de formato, salto, columna. Y justo desde ahí se realiza el salto de columna a la siguiente. Continuamos ahora con un documento en blanco nuevo y pulsamos control intro hasta tener, bueno, 11 páginas. Control intro, repito, era un salto de página. Estos saltos también se pueden insertar desde aquí. Salto de página se puede insertar directamente desde aquí. Formato, salto de página. Vamos a suponer que ahora la página 7 la quiero en horizontal. Solo la 7. Entonces, ¿cómo la haríamos? Me voy a la 6, al final de la 6 estoy. Estoy en la final de la página 6. Y ahí inserto un salto de sección continua. Igual que hemos hecho ahora para los párrafos. Vamos por párrafos, para las columnas. Entonces, en la 6 tengo un salto de sección continua insertado. Por lo tanto, hasta aquí hay una sección y de aquí en adelante otra sección. Me voy ahora a la página 8. Y en la 8 inserto el salto de sección continua. Por lo tanto, he englobado la página 7 entre dos saltos de sección continua. Ahora, si yo me sitúo en la 7, puedo colocar que la página tenga una orientación horizontal. De tal manera que esa página horizontal solo está en esa página 7. Y esto lo he hecho insertando un salto de sección continua aquí y otro aquí. Un salto por delante y un salto por detrás de la página. Salto de sección continua. Como ya tenemos una sección para todos estos y otra sección para todos estos, la sección del medio le digo que coloque página en horizontal. Y arreglado. Ya tenemos la página en horizontal.